En la atmósfera acogedora de la ciudad de Lubeca se disfrutan incluso los cortos días de invierno. El mercado de Navidad es considerado uno de los más hermosos del norte de Alemania. Muchos turistas visitan el centro histórico durante las semanas de Adviento. Recuerdos, dulces tradicionales y un ponche de vino tinto con canela y clavo de olor, el Glühwein, hace que los turistas se sientan en casa. El ambiente es muy bonito, ¿no? Tan solo las lucecitas son encantadoras. El lugar nos reúne y acerca de nuevo, así nos ponemos al tanto. Además el centro histórico de Lubeca tiene mucho encanto, hay que disfrutarlo. La puerta de Holsten data del siglo XV, es la entrada oeste al centro histórico y el monumento más representativo de la ciudad. Lili Röder creció en Lubeca y vive en el corazón de esta ciudad. Es difícil encontrar un centro histórico como el de Lubeca. Los almacenes de sal, las casas diminutas, los callejones, los patios interiores y las pequeñas entradas en las que a veces hay que agacharse para pasar. Todo eso hace del centro histórico un lugar único y muy bonito. Un par de horas antes, el centro de Lubeca es parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Conserva aún muchos de los edificios construidos en la Edad Media. En este entonces la ciudad formaba parte de la Liga Ansiática y llegó a convertirse en una de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa. Lubeca cuenta hoy con 210.000 habitantes. El producto más exportado de la ciudad, el mazapán. La repostería Niederheger produce este dulce desde 1806. Elaborado a partir de almendras y azúcar, se produce aún con la receta original, que ha pasado ya por siete generaciones. El mazapán de Lubeca se exporta a todo el mundo, pero ¿por qué proviene precisamente de aquí? Gracias a que Lubeca era una ciudad ansiática, contaba con una buena disponibilidad de materias primas. Razón principal por la cual se convirtió en la ciudad elegida. Los productos no provenían de la región, sino que llegaban por barco y se procesaban en la ciudad. Aquí se concentraban en su viaje por las rutas comerciales. Además, el famoso pastel de mazapán dio lugar al establecimiento de numerosos cafés en la ciudad. Lubeca es una ciudad donde simplemente hay muchísimos cafés. Entre ellos se encuentran, desde luego, cadenas de cafés o restaurantes. Sin embargo, también existen muchos cafés pequeños, que son únicos. La ciudad ansiática ha conservado su encanto propio y ha inspirado durante siglos a numerosos artistas. El premio Nobel de Literatura, Günther Grass, vivió durante muchos años aquí. La ciudad vio nacer a escritores como Heinrich y Thomas Mann. Thomas Mann le dedicó a una de las casas del centro de la ciudad uno de sus libros más famosos, los Budenbrocks. Thomas Mann recibió en 1929 el premio Nobel de Literatura por esta saga familiar. Los abuelos de Heinrich y Thomas Mann tenían en este lugar un espacio para hacer representaciones teatrales. Y nosotros creamos aquí un espacio para sumergirse en la novela. Tomar un libro, ver su alrededor y adentrarse en el mundo del siglo XIX, en la novela misma. Los Budenbrocks reflejan parte de la historia familiar de Thomas Mann y, claro, de la ciudad también. Al día de hoy, los callejones de esta ciudad ansiática cuentan en su mayoría con tiendas particulares. Casi no hay cadenas. Nos encontramos en la Hüxtstrasse, en mi opinión, una de las calles más bonitas de Lubeca. Durante un tiempo viví en la ciudad, en esta misma calle. Se trata de una calle muy especial, pequeña y agradable. La atmósfera acogedora del norte de Alemania agrada no solamente a los visitantes, incluso a los habitantes de Lubeca, especialmente en los días de adviento.